Las Rositas Sabes amor, yo nunca te he olvidado He regresado por ti y nada te he importado ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Tienes otro amor? Dímelo, dímelo ¿Tienes otro amor? Dímelo, dímelo ¿Tienes otro amor? Dímelo, dímelo Tu con cariño, para ti la linda ¡Rosita! ¡Somos la Rosita! Y para mi tío, por favor Y para mi tío, por favor Sabes que no, que nunca te he olvidado Sigo pensando en ti, aunque el tiempo ha pasado Sabes amor, que nunca te he olvidado Sigo pensando en ti, que nada te ha importado ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Quién es otro amor? Dímelo, dímelo Vete, ya no me quieres, que tienes otro amor Para que nunca, nunca más vuelva por ti ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Quién es otro amor? Dímelo, dímelo Vete, ya no me quieres, que tienes otro amor Para que nunca, nunca más vuelva por ti Y para todos nuestros amores Con más sentimiento Me pique, rica y tibia Somos, somos Las chicas de oro ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Quién es otro amor? Dímelo, dímelo Vete, ya no me quieres, que tienes otro amor Para que nunca, nunca más vuelva por ti ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Quién es otro amor? Dímelo, dímelo Vete, ya no me quieres, que tienes otro amor Para que nunca, nunca más vuelva por ti ¿Quién es otro amor? Dímelo, dímelo